¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Seguramente a estas alturas ha seguido usted de cerca el caso de las reacciones extremas a las vacunas contra COVID-19. Le traemos de nuevo buenas noticias, ¿no? Si espantan, miren. Bien, aquí hay algunos datos que acaban de ser publicados en un reporte semanal que produce el CDC, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, que tiene fama mundial, tiene investigadores de primerísima línea, un centro de investigación, es una colección de centros de investigación, es una organización bastante objetiva y muy bien equipada. Y bueno, pues cada semana produce un reporte en el que describe la cantidad de enfermedades reportadas y las causas de muerte en los Estados Unidos. Esto le permite a los investigadores, a los médicos, etcétera, estar alertas a las causas de enfermedad y de muerte más comunes y a buscar medios para prevenirles. Entonces, es precisamente gracias a este tipo de mecanismos de comunicación, de coordinación del trabajo de muchos investigadores, de médicos, etcétera, que se ha logrado mejorar en mucho la salud de millones de personas. Es un poco lo que ha sucedido con la aviación. Los primeros aviones comerciales no eran muy seguros que digamos, a veces se caían, a veces sufrían desperfectos importantes en vuelo, etcétera, etcétera. Y esto empezó a reducirse de manera espectacular gracias a que se establecieron agencias, los primeros en hacerlo, por cierto, fueron los ingleses, que realizaban una investigación exhaustiva de las causas de un accidente, sin buscar responsables, simplemente de ver qué fue lo que pasó, de poder reproducir de la manera más precisa qué fue lo que causó un accidente, para luego generar un documento que describe las causas del accidente, que le sirve a los diseñadores para hacer aviones mejores, que eviten problemas como la famosa fatiga metálica, que produjo los primeros accidentes de aviación en los primeros jets comerciales. El día que quiera platicamos de la historia de los Comet, que fue dramática. En muy poco tiempo se lograron identificar las causas de los accidentes de los primeros jets comerciales y de arranque, que ya eran bastante seguros, se hicieron mucho más seguros en muy poco tiempo. Bueno, se hace esto con el mundo de la medicina y eso ha permitido detectar algunas prácticas que causan cáncer, por ejemplo, someterse a la luz solar de forma descuidada, tomar alcohol en exceso, fumar, etcétera, etcétera. Bueno, en estos mecanismos de comunicación obviamente están incluidos los casos de gente que reacciona de manera peligrosa a las vacunas de todo tipo, incluyendo las vacunas contra el COVID-19. Bueno, hemos dicho en otras ocasiones que el sistema inmune a veces sobre reacciona y no entendemos por qué. Hay gente que puede ir a parar a terapia intensiva, incluso puede llegar a morir por comer camarones, por comer nueces, por tomar alguna cosa que tenga ácido acetilsalicílico, por tomar algún antibiótico derivado de la penicilina, un betalactámico, como se llama en el mundo de la química, de la bioquímica. No se entiende bien, bien por qué. Cada vez entendemos mejor cómo va el rollo, pero todavía no entendemos bien por qué. Lo mismo pasa, por cierto, con enfermedades como COVID-19. Lo más peligroso de la enfermedad, cada vez parece más claro, no es lo que le hace el virus al cuerpo, sino la forma en la que el cuerpo reacciona. Entonces, el trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo en reportar la incidencia de toda clase de problemas médicos e incluso de mortalidad ha servido para que los investigadores empiecen a establecer, entre otras cosas, parámetros de confianza para los medicamentos que están aplicando. Es decir, qué tan seguro es aplicar ácido acetilsalicílico, en qué tipo de personas, en qué circunstancias combina aplicarlo, en qué circunstancias no. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, que lo encuentra usted en la corteza del salso de yorno, es un producto perfectamente natural, puede llegar a producir algunas reacciones alérgicas severas, especialmente en jóvenes. Conviene que los adolescentes no utilicen ácido acetilsalicílico. La probabilidad de que algo les pase es baja, pero puede llegar a ocurrir algo serio. Estos descubrimientos, le digo, han ayudado a acotar mejor la forma en la que se deben dar medicamentos. Y eso ya está pasando con las vacunas con COVID-19, en particular con la vacuna de Pfizer. Ya se han administrado, al momento de esta publicación, ya se habían aplicado un millón novecientas mil dosis de la vacuna contra COVID-19. Hubo 21 casos reportados de alergia severa. Esto es válido hasta el pasado 6 de enero y acaba de ser publicado el trabajo. La forma más severa de una reacción alérgica se le llama anafilaxis. Una reacción anafiláctica ocurre normalmente con rapidez, después de la aplicación de alguna cosa. Por ejemplo, cuando se come usted un poco de algo que tenga nuez y resulta que es usted alérgico a la nuez. Creo que se lo había comentado alguna vez. ¿Se acuerda de la novela más famosa de esta serie de novelas que tienen que ver con Da Vinci y los Illuminati y todo esto? ¿Se acuerda usted del código Da Vinci? ¿Se acuerda usted que el mero, mero malo se deshace de su chofer dándole a beber un frasco con alcohol que tiene un poquito de esencia de nuez? Él sabía que su chofer era alérgico a las nueces y muere en poco tiempo. Eso puede llegar a pasar cuando una persona sufre anafilaxis. Y la anafilaxis es rarísima, pero cuando sucede es rapidísima en muchos casos. Y puede suceder a un montón de cosas diferentes. Bueno, se han detectado 21 casos de anafilaxis en los casi 2 millones de dosis aplicadas de la vacuna de Pfizer. Estos casos normalmente se pueden tratar con rapidez. Se tiene que aplicar a juicio del médico. Es muy importante que sea un médico el que lo aplique o cuando menos que dé la orden. Se aplica una cierta dosis de epinefrina. Es una molécula que contrarresta el fenómeno de la anafilaxis. Y normalmente la persona que sufre una reacción anafiláctica severa cuando es tratada correctamente se recupera muy rápidamente también. Entonces, si ya sabe usted que los casos de anafilaxis son raros, 11.1 casos por cada millón de dosis, pues lo que necesita hacer usted es simplemente modificar un poco el protocolo de aplicación de la vacuna. Aplica la vacuna y le pide a la persona que recibió la vacuna que se quede cerca durante media hora. Y si empieza a sentir ciertos síntomas que son los previos a la anafilaxis, escozor en la piel, sensación de adormecimiento, hay varios síntomas muy claros. Inmediatamente se le da una inyección de epinefrina y se acaba el problema. Obviamente se queda bajo vigilancia médica nada más para asegurarse que esté bien y todo, pero generalmente se recupera. No se sabe exactamente por qué esta vacuna está produciendo estos casos de anafilaxis, pero pasa con todas las vacunas. Este ritmo de anafilaxis es más alto que el de la vacuna de la gripe, de la vacuna típica de la gripe. En el caso de la vacuna de la gripe, tiene usted 1.3 casos por cada millón de dosis. Aquí tiene usted 11.1 casos por cada millón de dosis. Por cada millón. Entonces, si escucha usted por allí que estas vacunas son muy peligrosas, que están generando una serie de problemas en la gente que las recibe, no haga caso. Tenga cuidado aquí en ese caso. Búsquese a las verdaderas fuentes informadas. Sí existe un riesgo ligeramente mayor de sufrir anafilaxis con esta vacuna que con la vacuna de la gripe, pero la anafilaxis ocurre rápidamente y puede ser tratada con mucha facilidad por la misma gente que le aplicó la vacuna. Simplemente se tiene que quedar media hora por ahí. Después de media hora, lo más problema con mucho es que ya esté usted libre del problema de la anafilaxis. ¿Por qué lo está generando la vacuna de Pfizer? No se entiende bien. También se están empezando a aplicar a gran escala las vacunas de Moderna. Hasta ahorita prácticamente no hay reportes de reacciones severas a la vacuna de Moderna. Y acuérdese que hay varias docenas de vacunas que vienen atrás. No porque sean peores que estas, sino porque no tuvieron el dinero suficiente para desarrollarse con rapidez. Y cada una utiliza tecnología diferente. Así que lo más probable es que algunas de las vacunas que aparezcan dentro de poco tengan un índice de producción de anafilaxis aún más bajo. Entonces, no se quede con la basura que luego escuche usted en algunos medios. Sobre todo, téngale mucho cuidado al Internet. Porque es imposible decidir nada más por el aspecto de una nota cuándo fue construida por alguien que sabe y cuándo fue construida por un charlatán. Pocas palabras. No le haga caso a la cuestión de las reacciones alérgicas severas muy comunes relacionadas con las vacunas contra COVID-19. Tenemos otro tema que tratar, que lo vamos a tratar el día de mañana. Que tiene que ver con la aparición de nuevas variedades de virus. Esta es la variedad inglesa que se contagia con gran facilidad. Que claramente tiene una mutación en la proteína de pico, que es la misma proteína que es atacada por nuestro sistema inmune. Es decir, cuando usted se pone la vacuna, entrena a su cuerpo a destruir a cualquier cosa que produzca una cierta versión de la proteína de pico. Y la proteína de pico que producen los virus de la variedad inglesa es ligeramente diferente a la variedad que inició esta pandemia. Se cree que eso reduce un poco la efectividad del sistema inmune a la hora de atacar al virus, pero resulta que cuando usted se vacuna la respuesta del sistema inmune es tan intensa que aunque reduzca un poquito la efectividad, que la vacuna no sea tan efectiva contra el nuevo virus sigue siendo suficiente para aplastarlo. Es un poco como si le gusta el fútbol americano, tiene usted una línea de defensa hecha por jugadores de 200 kilos y de pronto les baja el peso a 100 kilos. Pues esa línea de defensa sigue siendo impasable. Si tiene usted muchos jugadores en la línea de defensa, aunque sean más ligeritos, de todas maneras lo van a aplastar si trata usted de cruzarla. Y es un poco lo que parece que está ocurriendo con las vacunas que producen un efecto de reacción tan fuerte en nuestro cuerpo de defensa que aunque aparezcan variedades ligeramente mutadas del virus siguen siendo destruidos por el sistema de defensa. Y claro está, si el virus muta demasiado de pronto ya no va a poder atacar a nuestras células. Tampoco tiene el virus mucho espacio para cambiar y seguir siendo peligroso para nosotros. Así que por estos y otros motivos el mensaje de nuevo es cálmese. Seguramente le ha tocado escuchar por ahí alguna noticia alarmante con respecto a que las vacunas no van a ser efectivas contra las nuevas variedades de virus, que las vacunas están causando shocks anafilácticos y no sé qué tantas necesidades más. Tenga cuidado. Desde que comenzó la pandemia ha habido mucha gente que se ha dedicado a alarmar a todo mundo. El análisis de los motivos lo podemos hacer otro día si quiere. Tiene que ver con otra gran disciplina del mundo de la ciencia que es la psicología. Es una disciplina que se está convirtiendo súper crucial para nuestro nuestro futuro. Todas las disciplinas que estudian el comportamiento del individuo y de la colectividad humana son cruciales para que logremos superar el siglo XXI con éxito. A final de cuentas tenemos todas las herramientas científicas que necesitamos para salir adelante, para conquistar el sistema solar, para conquistar las epidemias, para que lo que nos falta es encontrar la manera de llevarnos mejor entre nosotros mismos y es ahí donde las ciencias sociales nos van a ayudar. Bueno, hay gente que se dedica a las ciencias sociales que estudia por qué demonios hay gente que vive feliz de la vida alarmando a los demás. No caiga usted en las garras intangibles pero no por eso menos peligrosas de estas personas. no haga caso a las necedades que puede usted escuchar en medios de comunicación masiva mal informados o mal intencionados. Y con medios de comunicación masiva nos referimos entre otras cosas también a las redes sociales. La verdad es esta. El índice de anafilaxis producidos por la vacuna de Pfizer que es la que se ha aplicado más es elevado en relación a la vacuna de la gripe pero es ridículamente pequeño. La reacción de anafilaxis puede ser fácilmente controlada en la mayoría en la gran mayoría de los casos en la enorme mayoría de los casos en el sitio en donde le pusieron la inyección. Todo lo que le piden es que se quede media hora después de que se la aplicaron. Haga caso nada más por su propia tranquilidad. Recuerde que ya tenemos prácticamente todo lo que necesitamos para acabar con la pandemia. lo que necesitamos es producir suficientes dosis de vacunas repartirlas en todo el mundo y tener la disciplina de esperar a la llegada de la vacuna y acuérdese que las vacunas que tienen dos dosis solamente comienzan a ofrecer protección varias semanas después de la aplicación de la segunda dosis. Así que no crea que por el hecho de que ya le pusieron la primera inyección ya está usted protegido no hagan caso a los rumores usted no va a quedar no se va se detecta una reacción real de protección suficientemente intensa sino hasta un par de semanas después de la segunda inyección. Entonces ya tenemos prácticamente todo lo que necesitamos para ganarle a COVID-19 lo que no debe flaquear en este momento es la disciplina siga utilizando su mascarilla siga manteniendo el distanciamiento social siga siga con las reglas que ya nos sabemos todos espérese a la vacuna y acuérdese cómo funciona la vacuna y recuerde que cada vez que toma usted un baño en la regadera de su casa enfrenta estadísticamente un riesgo muy superior de sufrir una herida grave o incluso mortal en la regadera de su casa que cuando le ponen una de estas vacunas se le van a aplicar vacunas a tantas personas que si va a haber casos de anafilaxis como hay casos de anafilaxis entre la gente que come camarones entonces no distorsionen su cabeza esas noticias la realidad es que las vacunas siguen siendo hasta donde podemos decirlo herramientas verdaderamente maravillosas para luchar contra COVID-19 y así es como esperamos lo invitamos a que las contemple usted gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias